Esta playa está como una hora conduciendo al norte de Sidney y hoy es domingo o sea que los días de diario imagino que estará mucho más vacía y hoy es domingo Los insectos decidándose al final del verano. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.